Una teoría Gauge es un tipo de teoría cuántica de campos que imita la estructura de la electrodinámica cuántica QED. QED es la versión cuántica de la electrodinámica clásica que describe la interacción entre cargas eléctricas y radiación. En QED, las cargas eléctricas interactúan mediante el intercambio de fotones, los cuantos del campo electromagnético. Las ecuaciones clásicas de la electrodinámica tienen una propiedad llamada invariancia Gauge. Esto significa que a partir de cada solución para el potencial electromagnético, se puede obtener otra solución, simplemente añadiendo el gradiente de una función arbitraria del espacio y el tiempo. Todos estos potenciales distintos corresponden a un único campo electromagnético. Esta propiedad se llama simetría local porque la transformación de las soluciones varía según el punto del espacio-tiempo. Esta simetría es esencial para aplicar las reglas de cuantización de manera consistente y obtener QED. Una teoría Gauge-Novelliana es una versión más general de QED. En ellas, las partículas tienen múltiples cargas que, como la carga eléctrica, se mantienen constantes. Estas partículas cargadas interactúan mediante el intercambio de varios Bohusans-Gauge intermediarios similares al fotón. Sin embargo, en el caso noabeliano, los Bohusans intermediarios también están cargados e interactúan entre sí, a diferencia de QED, donde el fotón no tiene carga eléctrica y no interactúa consigo mismo. Los Bohusans-Gauge generalmente no tienen masa, aunque el fenómeno de ruptura espontánea de simetría puede darles masa. Las teorías Gauge-Novellianas se obtienen cuantizando las ecuaciones de un campo de Shanmiss, que son similares a las del campo electromagnético, aunque más complejas y no lineales. Un ejemplo de teoría Gauge-Novelliana es la cromodinámica cuántica, QED. Las teorías Gauge son fundamentales para la formulación del modelo estándar de las partículas fundamentales, que es una teoría Gauge basada en tres grupos de simetría. A nivel cuántico, tienen características únicas que las hacen interesantes, como el confinamiento y la libertad asintótica en algunos casos, o la ausencia de Bohusans de Goldstone en una ruptura espontánea de simetría. La relatividad general también puede entenderse como una teoría Gauge, asociada a la conservación de la energía y el momento. Las simetrías juegan un papel fundamental en la física. Cuando las ecuaciones de movimiento de un sistema son invariantes bajo un cierto grupo de transformaciones, esto generalmente implica la existencia de cantidades conservadas. En la teoría cuántica de campos, las simetrías son también una herramienta crucial. En una teoría relativista, la invariancia de Lorentz determina las posibles especies de partículas según su masa y spin. Las simetrías bajo transformaciones internas, como un cambio de fase o una transformación unitaria de los campos, implican la conservación de cantidades como la carga eléctrica, el isospin, la carga de color, etc. Incluso cuando una simetría no es exacta, es decir, cuando las ecuaciones cambian bajo sus transformaciones, puede ser útil asumirla dentro de un rango de aproximación adecuado para obtener un entendimiento cualitativo de algún fenómeno. Un ejemplo de esto es la conservación del sabor en las colisiones a altas energías. Además de las simetrías exactas y aproximadas, existen otras dos posibilidades de interés, la ruptura espontánea de simetría y las anomalías. El fenómeno de la ruptura espontánea de simetría es común en todos los sistemas cuánticos con infinitos grados de libertad, como la teoría cuántica de campos. Una simetría espontáneamente rota es aquella que, siendo exacta, no muestra efectos evidentes porque los estados de mínima energía del sistema no son invariantes bajo dicha simetría. Su presencia se manifiesta indirectamente por la aparición de partículas conocidas como Bohusans de Goldstone o por la presencia de Bohusans gauje masivo si la simetría involucrada es una simetría local, es decir, asociada con una teoría gauje. Un ejemplo común de ruptura espontánea de simetría se observa en un material ferromagnético, por debajo de cierta temperatura, el vector de magnetización del material apunta en una dirección específica en el espacio. Aunque las leyes físicas involucradas son invariantes bajo rotaciones, en el estado de mínima energía, la magnetización de cada dominio magnético apunta en la misma dirección. En este sistema se producen excitaciones colectivas conocidas como magnowns o ondas de spin, que se corresponden con los Bohusans de Goldstone de la simetría espontáneamente rota. La ruptura espontánea de simetría tiene un papel crucial en el modelo estándar de la física de partículas a través del mecanismo de Higgs, un elemento central de dicho modelo. La fuerza electrodébil se explica mediante una teoría gauje cuya simetría correspondiente prohíbe que las partículas con carga débil tengan masa. Estas partículas si tienen masa, lo cual es análogo a la dirección de la magnetización de un material ferromagnético, ya que corresponde al valor del campo de Higgs a baja energía. En particular, los Bohusans, que median la interacción débil, son también masivos. Las anomalías son violaciones de una simetría en un sistema cuántico que deriva de un sistema clásico que poseía dicha simetría. Son comunes en las teorías cuánticas de campos, especialmente durante el proceso de renormalización, donde estas teorías deben ser regularizadas para manejar resultados infinitos. Este paso intermedio generalmente viola las simetrías de la teoría, y no siempre es posible restablecerlas en la teoría renormalizada. La anomalía conforme ocurre en teorías que clásicamente son invariantes bajo dilataciones, es decir, teorías cuyo comportamiento es independiente de las distancias físicas involucradas o de las energías. En la teoría cuántica, esta simetría no se mantiene, ya que la intensidad de las fuerzas varía con la energía. La anomalía conforme implica que las teorías que deberían ser invariantes a escalas de longitud o energía ya no lo son a nivel cuántico. La anomalía axial está relacionada con los números cuánticos conservados en el sistema. Por ejemplo, en la versión clásica del modelo estándar, tanto el número leptónico como el número bariónico son conservados. Existen fenómenos no perturbativos que permiten una variación de ambos números. Esta anomalía afecta la conservación de ciertos números cuánticos que se esperaba fueran constantes, mostrando que en el ámbito cuántico estas cantidades pueden cambiar. Las anomalías pueden representar una inconsistencia en la teoría si afectan a una simetría gauge. Las simetrías gauge son fundamentales para eliminar grados de libertad no físicos del sistema, y su violación puede indicar que la teoría no es consistente. En algunos casos, las anomalías pueden ser manejadas o canceladas entre diferentes contribuciones, permitiendo que la teoría se mantenga consistente. En el modelo estándar de la física de partículas, las anomalías juegan un papel crucial para entender ciertos fenómenos y para asegurar la consistencia de la teoría. En teorías más allá del modelo estándar, el manejo adecuado de las anomalías es esencial para desarrollar teorías coherentes que puedan describir la física fundamental. Algunas simetrías discretas juegan un papel especial en la teoría cuántica de campos, especialmente en el contexto de la física de partículas, debido al descubrimiento de que algunas interacciones fundamentales no respetan la paridad ni la conjugación de carga. Esto significa que dichas interacciones se comportan de manera diferente si se aplica a una transformación especular, como visualizar la interacción en un espejo, o si se cambia cada partícula por su antipartícula correspondiente. Estas simetrías están relacionadas con la simetría de inversión temporal, que determina el comportamiento de las interacciones al cambiar la dirección del tiempo. El teorema CPT asegura que la combinación de las tres operaciones deja inalterado cualquier sistema relativista cuántico. En el ámbito de la física de altas energías se estudian los componentes elementales de la materia y sus interacciones. Este estudio requiere utilizar una gran cantidad de energía en relación con el número de partículas involucradas para descomponer la materia. En este régimen, es inevitable el uso de una teoría cuántica de campos para describir la cinemática relativista de las partículas. Actualmente, la teoría conocida como el modelo estándar describe los fenómenos conocidos a escala subatómica. Esta teoría clasifica todos los constituyentes fundamentales de la materia en tres familias de quarks, que son los componentes de los hadrons como el protón y el neutrón, y de leptans, que incluyen al electrón y partículas similares, junto con los neutrinos. Todas estas partículas son fermions de spin medio y, a excepción de los neutrinos, están cargadas eléctricamente. Además, todas tienen masa, aunque el descubrimiento de las masas extremadamente pequeñas de los neutrinos es reciente y no se incluye completamente en el modelo estándar. El modelo estándar es una teoría gauge, en la que las interacciones entre estas partículas ocurren mediante el intercambio de bosons gauge de spin 1. Todas las partículas, excepto los neutrinos, interactúan electromagnéticamente a través del fotón. Los quarks poseen carga de color y pueden intercambiarse gluans. Además, todos estos fermions poseen una carga denominada isospin débil, que les permite interactuar entre sí a través de los bosons débiles, los cuales, a diferencia de los fotones y gluans, tienen masa. Estas tres interacciones se conocen como la interacción electromagnética, la interacción fuerte y la interacción débil. El quarktop es la penúltima partícula del modelo estándar descubierta hasta la fecha, en Tebatrón en 1995. El superconductor es una levitación magnética de un imán sobre un superconductor, demostrando la interacción electromagnética. El modelo estándar y las teorías gauge que lo componen son fundamentales para nuestro entendimiento de las partículas elementales y sus interacciones. Este marco teórico permite explorar y explicar fenómenos a escalas subatómicas con gran precisión, y sigue siendo una herramienta esencial en la física de partículas y en la búsqueda de nueva física más allá del modelo estándar. El modelo estándar de la física de partículas incluye una partícula de spin cero y sin carga denominada bosón de Higgs, cuya existencia ha sido confirmada parcialmente y que interactuaría con todas las partículas que tienen masa, incluida ella misma. La presencia del bosón de Higgs explica las masas no nulas de las partículas, que aparentemente contradicen la conservación del isospin debil. Aunque el modelo estándar ha alcanzado un alto grado de precisión en sus predicciones, existen múltiples fenómenos que no explica, como el origen de la masa de los neutrinos, la naturaleza de la materia oscura y la interacción gravitatoria. Tampoco proporciona una explicación teórica satisfactoria del comportamiento de los curves dentro de los Hadrans a baja energía, más allá de cálculos aproximados utilizando una versión discretizada de la teoría de Campos. Un ejemplo básico del formalismo de segunda cuantización se encuentra en la física del estado sólido, la descripción de las oscilaciones de los átomos en un sólido como cuasipartículas llamadas fonones. En la física de la materia condensada, existen muchos sistemas que se analizan en términos similares, aprovechando la comodidad de las técnicas de muchos cuerpos, incluso cuando la creación y destrucción de partículas no se denecesariamente en realidad. La teoría de Campos permite describir de manera efectiva las excitaciones colectivas de un sistema de muchas partículas en una fase dada. La teoría BCS, Bardeen-Coopers-Cheffer, es la teoría microscópica que explica la superconductividad en materiales tipo I2. Fue desarrollada por John Bardeen, John Cooper y Robert Sirifar en 1957 y ofrece una explicación detallada del fenómeno de la superconductividad a través de la formación de pares de electrones, conocidos como pares de copper. En un superconductor, los electrones cercanos a la superficie de Fermi se emparejan para formar pares de copper debido a una interacción atractiva mediada por las vibraciones de la red cristalina, fonones. Estos pares de electrones tienen un spin total de cero, estado de cinguete, y un momento total de cero, lo que permite que se comporten como bosons. A temperaturas suficientemente bajas, los pares de copper condensan en un estado cuántico colectivo macroscópico, similar a la condensación de Bose-Einstein de partículas bosónicas. Esta condensación permite que los pares de copper fluyan sin resistencia a través del material, lo que resulta en la superconductividad. La teoría BCS predice la existencia de una brecha de energía, GAP, en el espectro de excitaciones del superconductor. Esta brecha representa la energía mínima necesaria para romper un par de copper y crear excitaciones cosipartículas. La presencia de esta brecha es fundamental para la ausencia de resistencia eléctrica en un superconductor. Debido a la condensación de pares de copper, los superconductores pueden conducir corriente eléctrica sin resistencia. Esta propiedad da lugar a la corriente superconductora persistente. El efecto Meissner se produce cuando los superconductores expulsan completamente los campos magnéticos del interior del material cuando están por debajo de su temperatura crítica. Este efecto es una manifestación directa de la transición a la fase superconductora. El efecto Hall cuántico es un fenómeno observado en sistemas bidimensionales de electrones a bajas temperaturas y en presencia de un fuerte campo magnético perpendicular al sistema. Este efecto se manifiesta como la cuantización precisa de la conductividad Hall. Fue descubierto por Klaus von Klitzing en 1980, por lo que recibió el Premio Nobel de Física en 1985. Cuando un campo magnético perpendicular se aplica a una lámina delgada de material conductor, se desarrolla un voltaje transversal, voltaje Hall, debido a la fuerza de Lorentz que actúa sobre los electrones en movimiento. La resistencia Hall está relacionada con la densidad de electrones, el campo magnético y la corriente aplicada. Para observar el efecto Hall cuántico entero, se requiere de un campo magnético muy fuerte y temperaturas extremadamente bajas. Bajo estas condiciones, los electrones se confinan en niveles de energía discretos denominados niveles de Landau. En 1982, Daniel Sui y Ortestormer observaron la cuantización fraccionaria de la conductividad Hall, lo que dio lugar al descubrimiento del efecto Hall cuántico fraccionario. Este descubrimiento también llevó a la obtención del Premio Nobel de Física en 1998. Robert Laughlin propuso que los electrones en el efecto Hall cuántico fraccionario forman un nuevo estado de la materia conocido como líquido de Fermi fraccionario. En este estado, los electrones forman cuasipartículas con carga fraccionaria que se mueven en un campo magnético efectivo reducido. Invariancia topológica, la cuantización de la resistencia Hall es robusta frente a variaciones en las propiedades del material y desorden, lo que hace que el efecto Hall cuántico sea un ejemplo de un fenómeno topológico en física. Metrología, el efecto Hall cuántico se utiliza para definir el ohmio con gran precisión, proporcionando una referencia estándar para la resistencia eléctrica. Estados de materia exóticos. El estudio del efecto Hall cuántico ha llevado a la comprensión de nuevos estados de la materia y fenómenos cuánticos, como las cosipartículas con carga fraccionaria y el entrelazamiento cuántico. El ferromagnetismo y el antiferromagnetismo son dos tipos de ordenamiento magnético que ocurren en ciertos materiales debido a la alineación de los momentos magnéticos atómicos. Estos fenómenos son fundamentales en la física del estado sólido y tienen numerosas aplicaciones tecnológicas. En los materiales ferromagnéticos, los momentos magnéticos de los átomos se alinean paralelamente entre sí debido a las interacciones de intercambio, que son interacciones cuánticas que favorecen este tipo de alineación. Esta alineación resulta en una magnetización macroscópica neta, incluso en ausencia de un campo magnético externo. Hierro, níquel, cobalto y sus aleaciones son ejemplos típicos de materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos se dividen en pequeñas regiones llamadas dominios magnéticos, donde los momentos magnéticos están alineados. En ausencia de un campo magnético externo, los dominios están orientados aleatoriamente y la magnetización neta es nula. La aplicación de un campo magnético externo puede realinear los dominios, resultando en una magnetización neta. La magnetización de un material ferromagnético no sigue linealmente el campo magnético aplicado, sino que presenta una curva de histéresis. Esta curva muestra la dependencia de la magnetización del material respecto al campo magnético aplicado y revela propiedades como la coercitividad, resistencia a desmagnetización y la remanencia, magnetización residual. Al aumentar la temperatura, los materiales ferromagnéticos pierden su orden magnético. La temperatura de curie es la temperatura por encima de la cual un material ferromagnético se vuelve paramagnético, es decir, los momentos magnéticos ya no están alineados espontáneamente. En los materiales antiferromagnéticos, los momentos magnéticos de los átomos se alinean antiparalelamente, resultando en una magnetización neta nula. Esto se debe a interacciones de intercambio que favorecen la alineación antiparalela de momentos magnéticos en átomos vecinos. El óxido de manganeso, el óxido de hierro y el óxido de cobalto son ejemplos de materiales antiferromagnéticos. Los momentos magnéticos en un material antiferromagnético se organizan en subredes que están orientadas en direcciones opuestas. La ausencia de una magnetización neta hace que estos materiales no respondan a un campo magnético externo de la misma manera que los ferromagnéticos. Similar a la temperatura de curie en ferromagnetismo, la temperatura de Nehiel es la temperatura por encima de la cual un material antiferromagnético se convierte en paramagnético. Por encima de esta temperatura, los momentos magnéticos ya no están ordenados antiparalelamente. El ferromagnetismo es utilizado en imanes permanentes, discos duros, motores eléctricos y transformadores. Aplicaciones en tecnologías de almacenamiento de datos y en dispositivos de generación y conversión de energía. El antiferromagnetismo es utilizado en algunas aplicaciones de espintrónica, donde se explota el comportamiento de los electrones de spin. Importante en la investigación fundamental para entender fenómenos magnéticos complejos y el comportamiento magnético a nivel microscópico. Muchos de los aspectos característicos de la teoría cuántica de campos están involucrados en estos fenómenos, ruptura espontánea de simetría, invariancia gauge, modelos sigma no lineales, etc. Parte de estas propiedades de la teoría cuántica de campo se descubrieron o plantearon inicialmente en el contexto de la física de la materia condensada. Por ejemplo, el concepto de ruptura espontánea de simetría fue desarrollado para explicar la superconductividad antes de ser adaptado al mecanismo de Higgs. La técnica del grupo de renormalización, que examina el cambio en los parámetros de una teoría dependiendo de la escala a la que se la examine, aparece de manera natural en materia condensada al analizar, por ejemplo, el modelo de Aisin. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y ser parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.